Bueno, el primero de enero cambia el sistema de transporte, incorporamos una empresa privada que es el Cacique, una empresa mendocina que se incorpora a la ciudad con 135 unidades nuevas en enero. El sistema va a tener 235 unidades nuevas en enero y la verdad que estamos muy orgullosos de haber podido hacer realidad en momentos muy difíciles y con cambios de reglas todo el tiempo un nuevo sistema de transporte en Rosario. Como ustedes saben, con unidades totalmente diferentes, con accesibles, aire acondicionado y como inicio de la nueva concesión del transporte que tiene 10 años por delante pero que comienza muy bien con nuevas unidades y por supuesto con nuevos desafíos. Recién señaló cuando hacía su exposición que este va a ser el 2019 el año del transporte en la ciudad. Para las personas que utilizan habitualmente el transporte, ¿dónde lo van a ver a esto? ¿Cómo lo van a percibir? Bueno, primero van a ver estas unidades. La verdad que tener unidades de primer nivel con aire acondicionado, subirse en el barrio Las Flores de Rosario, venir con aire acondicionado hasta el centro, en Barrio Hume, en cada uno de los barrios de Rosario y saber que es accesible, que tiene piso bajo. Por supuesto que es otra calidad en el traslado. También lo van a ver en las paradas, estamos cambiando las paradas, vamos a hacer paradas también especiales, más accesibles, más seguras. Y obviamente nuestro objetivo es seguir transformándolo con mayores unidades en el futuro, mayor frecuencia. Va a ser todo un proceso de cambio que se va a ir dando durante el 2019 porque como ustedes saben, y el presidente del cacique lo va a decir mejor que yo, para un empresario ha sido complejo, es complejo hoy invertir y yo quiero rescatarlo porque haber venido a Rosario invirtiendo para el sistema de transporte tiene que ver que es una familia que viene del transporte y decidió por Rosario que es una ciudad que sabe, es innovadora y sigue apostando al transporte. Si fueran tres empresas, ¿qué pasará con los trabajadores? La totalidad de los trabajadores estaba incorporado en la licitación, ningún trabajador se queda sin trabajo, todos son reconocidos con su antigüedad, en esto hemos trabajado mucho con el sindicato y con cada uno de los trabajadores, por eso no ha habido conflicto, porque hemos respetado los derechos de los trabajadores que también han entendido que era necesario este proceso, así que la totalidad de los trabajadores están siendo incorporados y nos quedamos sí con tres empresas, Rosario Bus, Mobi y El Cacique para prestar el servicio. ¿Enero viene con aumentos también? Eso todavía no lo tenemos definido, hoy queremos disfrutar que a pesar de las dificultades en los subsidios nacionales, seguimos adelante, que a pesar de que las inversiones hoy son muy complejas porque las tasas de interés son muy caras, el cacique pudo cumplir su objetivo y traer las unidades cero kilómetro, bueno, hoy queremos disfrutar y ver cómo viene después el sistema de financiamiento que va a ser otro de los grandes desafíos. ¿Cuándo van a estar los primeros coches justamente en la calle? ¿Cuándo en su totalidad y cuál es la expectativa que tienen, entendiendo que cuando licitaron los costos serán otros? Bueno, desde el primero de enero empezaremos a circular, seguramente enero va a ser un mes de transición también porque el tiempo que ha demandado obtener el financiamiento y no se olviden que han habido carroceras cerradas por las dificultades económicas que ha atravesado el país y en consecuencia hemos sufrido también ese tipo de vicisitudes. Pero bueno, como les decía en el discurso de recién, las primeras 135 unidades se van a completar en el transcurso del mes de enero y bueno, a partir de allí durante el año 2019 en donde tenemos las sanas y legítimas expectativas de que las cosas mejoren un poco y que las tasas bajen un poco, ir completando la flota necesaria. Así es que de alguna manera el servicio siempre va a estar garantizado y aunque por razones de mercado se demoren un poco la llegada de las unidades en el mes de enero se van a concretar.